En cuarentena compro seguro con nuestra Secretaría de Gobierno, con la Policía Nacional y el Ejército estamos al frente de la seguridad cibernética del Departamento de Caldas. Como ustedes saben, en este momento estamos cambiando las compras presenciales por muchas compras online. Por eso los invitamos a que cuiden sus tarjetas de crédito o de débito, a que cuide el cambio de su clave que solo lo sepa usted, pero sobre todo a ser muy, pero muy celosos y de alguna manera precavidos para que ninguna persona diferente a su núcleo familiar tenga acceso a sus claves o a esta información privilegiada. Un abrazo para todos, compremos online, estamos pues con todo un equipo interdisciplinario para atender, pero sobre todo garantizar la seguridad cibernética en este momento de compras online. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.